Música También aquí, en este lugar, en Morón, se discute, se debate sobre los grandes temas que nos preocupan no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Y para hacerlo, para debatir, convocamos, como siempre, a la comunidad y también a aquellas personas que nos parece que nos pueden aportar a esas miradas diversas sobre cómo, qué entendemos y hacia dónde va la comunicación, hacia dónde va la cultura, hacia dónde va la política. Y por eso invitamos a quienes invitamos. Estuvo la gente de Google, vino gente de España, como del programa La Tuerca, que es de la agrupación Podemos, como Baltasar Garzón. O sea, abordamos la comunicación de diferentes perspectivas. En un formato inédito. Hicimos un programa de televisión, al mismo tiempo salíamos por radio, en las redes, e hicimos un diario gráfico, que es el diario de Mueve, de Mueve, de Mueve, Morón. Me acuerdo que uno de nuestros ID's del comienzo era Televisión más Internet. Eso, en ese momento, en aquel momento, hace nueve años atrás, parecía como algo que no entendíamos mucho. Hoy me parece una gran herramienta de comunicación. Yo creo en una comunicación popular, diríamos que sea accesible para todos. Y el canal está pensado desde ese lugar, no solo de representar algo localmente, sino esa trascendencia a nivel mundial. Y el canal no solo muestra cómo somos los argentinos, y lo interesante es que a través de las redes podemos contarlo al mundo entero, sino también cómo nosotros vemos al mundo. TeleSUR es un multimedio en donde el tema de las redes sociales es fundamental. Y hay más seguidores en las redes sociales que en la propia pantalla. Me parece que ese lugar, hoy, poder fusionar esto, es el gran desafío que TeleSUR lo está llevando a cabo y que realmente es parte de esta pertenencia que tenemos como ser el sur, que queremos ser, y ser la voz de América Latina para aquellos que durante mucho tiempo no tuvieron esa voz. La Bomba de Tiempo es un grupo percusivo de improvisación, por lo que cada concierto es diferente. Vamos creando la música ahí en tiempo real como si fuera una partitura viviente.